Comando Carife, DJ Pana Yo, DJ Pana Desde que te conocí, nunca lo pude decir Es que el miedo, el desengaño, el amor al medio de tus labios Para todas las chicas de Venezuela Tu amor no puedo estar, te lo quiero confesar Que tu amor no me hace daño Y te sueño aquí a mi lado Comando Carife, DJ Una monedad mía No puedo estar así Y es que en el corazón no manda otro amor Y es que eres tú, mi bella Y es que eres tú, mi bella Comando Carife Ho, 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 o, a Ho, 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 oh, o, ah Ho, 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 ah Yo, yo me enamoré de ti Sin saber lo que podía decir Me le acerqué, se sonrió, grita bebé, no sé qué hacer, me tiene mal, me voy a enloquecer. Es que te amo con relución, quiere versarlo con esta canción, acariciarte, amarte con ganas, vivir contigo un cuento de hadas. ¡Pichipana! Me enamoré de ella, no puedes estar sin ella, y es que en el corazón no manda otro amor. Y es que eres chula, mi reza, y es que eres tú, dime ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Me tiene loco tu recuerdo Me tiene loco tu, tu, tu Me tiene loco tu recuerdo No eres mi vida No puedes estar sin mi vida Es que mi corazón no manda otro amor Y es que eres tú, mañana Y es que eres tú, mañana Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Baby, me enamoré de ti A primera vista Mira, dicen que amor a primera vista no sirve Si sirve, comando Caribe El de la mágica Master, el de la magia, Venezuela Imponiéndose Yo, DJ Panay GG